Importante, en la que me gustaría estar interactuando con ustedes, porque de eso se trata, de poder tener una interacción para poder tener un mejor aprendizaje y para poder llevarnos un poco más acerca de todo esto, este tema tan importante. Voy a compartir pantalla con ustedes, porque les tengo una presentación sobre lo que es este tema tan importante que ya vimos, que es el protocolo social y profesional. Déjeme. Listo. Ok, bueno. Pues vamos a estar hablando de este tema, protocolo social y profesional. Y me gustaría empezar, antes que nada, por una dinámica en la que me gustaría que todos ustedes participen. Y a través del chat, ustedes vayan dando respuesta a estas preguntas. Yo te pongo aquí unas imágenes de las cuales me gustaría que me dijeran, ¿qué ve? ¿Qué les comunica? ¿Qué les transmite? Y en el chat, por favor, pueden ir contestando, pueden ir dando respuesta. Diana, muy amablemente, nos va a hacer favor de compartir, dar lectura a sus respuestas. Adelante, por favor. ¿Qué ven? ¿Qué te comunica? ¿Qué perciben? ¿Qué ven? ¿Qué les comunica? Confianza. Daniel, transmite confianza. Amabilidad. Confianza, seguridad y amabilidad. Percibe confianza, amistad de saludo, positivismo, seguridad, amabilidad del sujeto, responsabilidad, cordialidad, saludo, problemas, seguridad. Una persona con alegría y con expresión corporal, una persona con alegría y con expresión corporal de confianza y entrega de información, empatía, una noticia impactante, colaboración. Perfecto. Saludo, buena expresión corporal, preocupación, problemas, una mala noticia, decepción, preocupación, ansiedad. Ok. Perfecto. Todo lo que han dicho, perfecto. Un cuello de botella a resolver. Perdón, ahí, ahí. Ok, preocupación. Esta diapositiva, ¿sí ven la misma diapositiva que yo estoy viendo, verdad? Un chico con una sudadera. Ahí sí, ahí va, y ahí dicen interés, tranquilidad, sencillez, tranquilidad, libre de expresión, humildad, descomplicado, ambientalista, frescura. Sencillez otra vez, en casa. Elegante, frente a esta, serenidad, negocios, profesional, excelente, profesional, protocolo de negocios, trabajador, una persona muy atareada, responsabilidad, mal uso del celular y respeto, falta de tiempo, elegancia, protocolos, grosero, desconfiado. Perfecto. Ocupación, ok. La siguiente. Buena vida, inseguridad, agrado, desconfianza, incomodidad, miedo, desconfianza, acoso. Perfecto, 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 gracias. La siguiente. Seguridad, confianza, porte. Fuerza, equilibrado, líder, buen vestir, preparado, atento, personalidad fuerte, buen porte, dispuesto, preocupación, rectitud, elegancia y presentación de liderazgo. Empoderado, empoderado, liderazgo. Perfecto, muchas gracias a todos por su participación. Efectivamente, aquí, ¿quién tiene razón? Todos y nadie. ¿Qué pasa? Efectivamente, es relativo. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al contexto, ustedes estuvieron viendo una serie de imágenes en diferentes contextos, con diferentes personas, con diferentes, incluso, indumentarias, con diferentes estilos, con diferentes situaciones. Había unos que estaban en restaurante, haciendo una llamada, unos hicieron un aspecto de elegancia, seguridad, fuerte, profesionalismo. Había quien decía grosero, una persona que no tiene empatía con la persona que tiene al frente. Esta imagen, por ejemplo, que está representando para muchos firmeza, liderazgo, etcétera. Para muchos otros podría generar agresividad, podría proyectar esta esencia de ser una persona muy dura, muy fuerte, muy prepotente, incluso. Y sí, efectivamente, todo el tiempo, como se dan cuenta, estamos comunicando. Se dieron cuenta de algo muy importante. Todas estas personas, ¿las conocen? No, probablemente nunca las habían visto en su vida, incluso, podríamos decir, que no están emitiendo una sola palabra. Son fotografías, no hay sonido, no hay voz. No hay un mensaje verbal a través de todas estas imágenes que ustedes están viendo. Sin embargo, le están dando un tono y un significado a cada imagen. ¿Por qué? Porque ustedes están leyendo cosas más importantes que eso. Cosas como acciones, actitudes, hábitos. Y de eso se trata precisamente el protocolo social y profesional. Saber comunicarnos, saber actuar, saber actuar de acuerdo al contexto en el que nos estamos dirigiendo. Ya sea un contexto profesional o ya sea un contexto social. Hay diferentes tipos de protocolo que hay el eclesiástico, el militar, el ceremonial, el que finalmente también es el empresarial, el social, muchos otros. Aquí nos estamos enfocando solamente al protocolo social y profesional. Y como les decía, finalmente el protocolo son conjunto de normas, reglas establecidas por costumbres y por decretos. Son reglas de sana convivencia que se dan en una sociedad con la finalidad de poder tener una armonía, de poder conseguir buenas negociaciones. Finalmente todo esto se da en una demanda de altamente una especie de llegar a un acercamiento con otras personas de una manera efectiva, de una manera coherente. No se trata más que de comunicación. Los protocolos nos están ayudando a comunicarnos, nos están ayudando a relacionarnos, a abrir nuevas brechas, a ser creíbles o no. Y todo esto que nosotros estuvimos viendo, si se dieron cuenta, lo estuvimos captando, captando, captando. ¿Pero a través de qué? A través de estímulos. Y finalmente es una percepción. Y la percepción, como les digo, se da a través de los estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Bueno, pues se da a través de los cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos? Como lo están viendo aquí en pantalla, es el olfato, el oído, el gusto, la vista. ¿Verdad? El tacto. ¿Cómo a través de todos estos sentidos nosotros podemos desarrollar esta habilidad de interpretación de lo que estamos viendo al frente? Nosotros inconscientemente estamos enviando todo el tiempo mensajes. Aún sin emitir una sola palabra, tú puedes llegar con una persona y estarle emitiendo mil de cantidad de mensajes. Le puedes estar diciendo tus gustos, tu cultura, tu forma de ser, tu estilo. ¿A qué te dedicas? ¿En dónde te desarrollas? Todo eso estamos comunicando y más. Si les ha pasado muchas ocasiones que puedes llegar a un lugar en donde hay mucha gente, inmediatamente empiezas a observar a la gente y te das cuenta, esa persona me late, no me late. Bueno, así decimos en México, ¿qué quiere decir? Me da confianza, no me da confianza. Me da esa confianza para acercarme, para no acercarme. ¿Me da esa credibilidad o no me da esa credibilidad? Es por eso tan importante, porque como les comunico finalmente también, los protocolos es una manera de comunicación. Y todo esto no lo digo yo, resulta que percibimos todo el tiempo, estamos percibiendo. Pero hay un personaje que se llama Albert Meridian, que es un sociólogo y psicólogo, que se dio la tarea de estudiar cómo es la comunicación entre las personas. Y se dio cuenta que el 55% de la comunicación que se da entre las personas en una comunicación, digamos, personal o en interacción, el 55% es el lenguaje no verbal. ¿A qué me refiero con el lenguaje no verbal? Es la manera en cómo vestimos, los colores que utilizamos, nuestro porte, nuestra postura, las texturas, nuestro propio estilo. Al vestir, comunica. Nuestros movimientos corporales, nuestra gesticulación. Todo eso es el 55% tan importante en una comunicación. El 38% que creen es la voz. La voz, y me refiero solamente al sonido. A cómo colocamos la voz, las pausas, la secuencia, la entonación. A eso me refiero. Eso también comunica muchísimo. Y el 7% son las palabras. Y ahí sí me refiero específicamente al contenido. Las palabras. De manera que no está dando mayor importancia nada más al lenguaje no verbal. Lo que está diciendo es que tiene que haber una coherencia entre el 55% que es el lenguaje no verbal, el 38% que es la voz, y el 7% que son las palabras. No quiere decir que nos podremos estar comunicando solamente con mímica. Quiere decir que tiene que haber esta coherencia entre esta manera de comunicarnos. Si no hay coherencia, no hay claridad en mi mensaje. Y entonces, ¿qué pasa? Mi mensaje llega de una manera errónea. No me creen. No hay credibilidad. No hay confianza. No hay aceptación. No hay coherencia. Y si no hay todo esto, no hay una buena comunicación. La mente confunde el ver con el ser. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros nos acordamos y fuéramos tiempo atrás, nos damos cuenta que todo el tiempo estamos actuando también por instinto. El cerebro inmediatamente reconoce en qué momento podemos estar en peligro o no. Nosotros, a través del tiempo, también hemos, a través de la cultura, agregado diferente educación cerebral que nos permite dar ese diagnóstico de ¿estoy en peligro o no estoy en peligro? ¿Le creo o no le creo? ¿Me da seguridad? ¿No me da seguridad? ¿Me da confianza? ¿No me da confianza? Y es por eso tan importante. Ojo, no se trata de engañar. No se trata de crear una historia cuando no existe. Se trata de ser coherentes. Lo que soy internamente, comunicarlo hacia el exterior de una manera efectiva, de una manera positiva. Y aquí están viendo una imagen en la que les estoy presentando una carta. Una carta de menú de un restaurante. ¿Qué nos está diciendo esta carta? Bueno, tú llegas a un restaurante y puedes ver en la carta diferentes tipos de alimentos. Te presentan incluso fotografías de los alimentos. Te presentan el texto muy adornado, con palabras muy adornadas de todos los ingredientes que tiene cada alimento. Y estas fotografías en las que tú te puedes dar cuenta qué tipo de alimento es, cómo te lo presentan, qué ingredientes lo conforman. ¿Y qué pasa? Cuando tú ves una imagen, inmediatamente también te puedes dar cuenta de si es un alimento frío, caliente, si es un alimento salado, picante, etcétera. Inmediatamente e inconscientemente, sí o no, se te vienen olores. Se te viene ese recuerdo. Están entrando todos los cinco sentidos. Los cinco sentidos. Es así como también nosotros actuamos cuando vemos una persona. Inmediatamente nuestros cinco sentidos se despiertan y podemos empezar a hacer este previo análisis y estas conjeturas, incluso esta parte de poder diagnosticar si una persona es buena, es mala, si una persona, como les digo, me causa seguridad o no, si tiene profesión o no, qué cultura, educación, etcétera. Es por eso que es tan importante que tenga que ver una relación o entra entre el fondo y la forma. Bueno, Lisbeth, ¿qué es eso del fondo y la forma? Bueno, pues el fondo tiene que ver con toda esta parte interna de quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace a mí diferente? ¿Cuáles son mis virtudes, mi educación, mi cultura? ¿Qué me conforma a mí como persona? Y ahora, la forma, ese es el fondo. La forma es todo lo que yo estoy proyectando hacia el exterior. ¿De qué manera lo estoy proyectando? Mi propio estilo personal al vestirme, el tipo de indumentaria, los colores que utilizo, las texturas, mi lenguaje corporal, mi gesticulación, mi postura al pararme, mi postura al sentarme, mi postura al caminar, mi entonación de la voz, la manera en cómo me conduzco en diferentes medios, profesionales, sociales, a través de redes sociales, en una interacción dinámica. En este caso, como lo estamos haciendo ahora online, hay diferentes maneras de comunicar. Fondo sin forma no comunica. ¿Qué quiere decir? Si tú eres una persona excelente, es un excelente profesionista, pero al momento de transmitirlo, de proyectarlo, no está siendo coherente. ¿Por qué? Porque finalmente esta manera en que tú lo estás comunicando no es la adecuada, no es la correcta, está teniendo margen de error, no va a comunicar a tu público objetivo o a tu receptor de una manera eficiente. ¿Y el fondo qué es? Esta parte tan importante, como les digo, si no lo comunicas, coherente y transparente hacia tu público objetivo. Y la forma, sin fondo, confunde. Puede tener una forma hermosa, verlo de fuera perfecto, ser una persona honorable, pero por dentro es una persona que no está comunicando con veracidad porque finalmente, al final, la verdad se sabe. Hay que ser todo el tiempo coherentes. No se trata de disfrazar. Muchas veces me preguntan, ¿de qué se trata esto? De disfrazarse, de actuar de diferente manera como no soy para poder lograr, para tener un objetivo. No, no se trata de eso. Se trata de que finalmente sí respetes tu esencia, de quién eres, cómo eres y proyectarlo hacia el exterior, pero apoyándote de ciertos elementos que te van a ayudar a modificar, a tener una mejor comunicación con tu entorno. Finalmente, la comunicación es entre personas. Y cuando estamos comunicando de una manera eficiente y veraz, estamos también logrando y teniendo mejores objetivos, el éxito, sobre todo, de una comunicación efectiva. Y, bueno, pues, con todo este contexto que les acabo de dar, por eso elegí temas importantes que sé que a ustedes les pueden interesar ahora que son estudiantes, que son profesionistas, que están en carrera y que también ahorita están en el momento de relacionarse, de saber estos elementos que pueden utilizarlos en su ambiente tanto profesional como social. recordemos que los protocolos finalmente también son las normas de sana convivencia, de saber estar, de saber convivir, de saber integrarse en la sociedad, pero también de poder obtener los logros que nosotros queremos de una manera objetiva, de una manera eficiente. Vamos a ver estos puntos tan importantes como son las entrevistas de trabajo. ¿Qué pasa en las entrevistas de trabajo? Es bien importante. ¿Por qué? Porque en las entrevistas de trabajo pasan muchísimas cosas. Y sabemos que en una entrevista de trabajo empiezan también diferentes tipos de protocolo que también tenemos que tomar en cuenta. No es como cuando voy a tener una charla con una amiga, con un amigo. No, hay que tomar en cuenta ciertas cosas que debemos nosotros, imprescindiblemente, siempre hacer. ¿Para qué? Para poder proyectar esta armonía, para poder proyectar este profesionalismo que ustedes necesitan. Y bueno, ¿qué pasa en un primer encuentro de una entrevista de trabajo? Aquí lo estamos viendo. Y mi primer encuentro tiene que ver también mi lenguaje corporal. Primero que nada, te recibe. Tú estás siendo recibido en esta sala en donde tú estás llegando a sentarte. ¿Qué es importante? Siempre saludar. Siempre saludar desde la secretaria, desde la persona que te está recibiendo. Cuando tú entras a esta sala, te juntas en donde te van a hacer esta entrevista, es muy importante que lo primero que digas sea tu nombre. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lisbeth Medeles, en este caso. Tienes que esperar a que la persona que te está recibiendo, en este caso tu entrevistador, tome la pauta para decirte que puedes tomar asiento. En el momento que puedes tomar asiento, entonces lo haces. ¿Qué pasa cuando tomas asiento? Hay que ser bien cuidadosos en todos estos aspectos. El tomar asiento también es una parte importante porque desde, como les dije, desde nuestro lenguaje corporal estamos revelando muchísimas cosas de cómo somos, de nuestra cultura, de nuestra educación. Y también son pautas de una sana convivencia y de una buena percepción que podemos tomar y tener de nuestro receptor. Te vas a sentar, obviamente, en una postura totalmente erguida, no recargando totalmente los brazos, en los antebrazos de la silla y no ocultando las manos debajo de la mesa o del escritorio. ¿Qué pasa si yo oculto las manos debajo de la mesa o del escritorio? No las hago visibles. Le estoy diciendo a la otra persona que estoy ocultando algo, que soy una persona insegura, que estoy inquieta, que estoy nerviosa, que no estoy diciendo totalmente la verdad. Cuando yo pongo las manos de frente a la persona, le estoy dando la importancia, le estoy diciendo a la persona que tengo al frente, soy una persona abierta, soy una persona honesta, soy una persona en la que puedes confiar y estoy diciendo totalmente la verdad. Otra cosa muy importante, siempre siendo amable, nunca interrumpir las entrevistas de trabajo. Aquí lo mejor que puedes hacer es esperar a que la otra persona termine de hablar para que en ese momento, si es que tú tienes alguna pregunta, puedas hacer la pregunta. Lo que yo te recomiendo también para que tengas un excelente protocolo y una excelente percepción en estas entrevistas de trabajo es, previamente, antes de asistir a tu cita, haz una investigación de la empresa a la que estás yendo. ¿A qué me refiero? Ponte a investigar en redes sociales. ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cómo se desarrolla la empresa? ¿En dónde se mueve? ¿Su ambiente profesional? Porque eso te va a dar muchísima información y te va a hacer ver una persona que estás interesada en ese trabajo, que estás interesada en la empresa y que estás interesada en actuar con ella para su beneficio. Esta parte tan importante de también la postura, como les dije, correcta, pero siempre con manos y brazos controlados. Hay que cuidar mucho de no tener el manoteo, de no tener el pincineo en la mesa, de no estar desesperado, de sentarse correctamente, como les digo, los pies siempre apoyando en el piso. Esto te va a dar mayor estabilidad, mayor seguridad y mejor percepción. Siempre, siempre manteniendo una correcta postura y un correcto, como les dije, lenguaje profesional y personal y cuidando mi lenguaje verbal. Cuidando que las palabras sean meticulosamente bien localizadas y puestas de acuerdo a lo que me están preguntando. No divagar de más, no decir de más información de lo que nos están pidiendo y esperar siempre cuando nos den el acceso a la palabra. Vámonos con el código de vestimentas. Siempre es importante, y una parte del protocolo, ya sea lo social, siempre cuidar toda esta parte de la indumentaria. Sabemos que podemos vestir diferentes tipos de ropa. Hay diferentes códigos de vestimenta. Hay diferentes códigos de vestimenta, como el casual, el sport, el formal, el business casual, como lo llaman también. El formal, el de etiqueta. Pero hay que tomar en cuenta, ¿qué tienes que hacer antes de ir a una entrevista de trabajo? Yo no te voy a decir que hay una regla específica para vestir una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque depende del trabajo que estés buscando y depende de la empresa a la que tú te estés dirigiendo. Por eso siempre es importante el análisis previo, la investigación previa de la empresa a la que vas a asistir. ¿Por qué? Porque ahí te vas a poder dar cuenta qué tipo de indumentaria es la que utilizan. Ahora, ¿quién va a ser la persona que te va a estar entrevistando? Tienes que tener un código de vestimenta muy cuidadoso. Checar si en esa empresa utilizan un código de vestimenta casual o un código de vestimenta casual formal. Que puedes utilizar también colores neutros. Puedes utilizar una chaqueta, puedes utilizar un blazer en color ya sea azul marino, puedes utilizar uno en color khaki. En caso de hombres y mujeres es lo mismo. O color negro. Lo más sugerido aquí es una chaqueta, un blazer, incluso un traje sastre si así lo requieres, en color azul marino, gris oxford. También eso te va a ayudar a darte esa confianza, ese profesionalismo, pero también esa apertura. Colores lisos. Puedes utilizar camisa blanca o blusa blanca en su caso. Puedes utilizar alguna camisa con algún patrón de alguna línea, muy tenue, nada arriesgado, no coloridos estridentes, no estampados estridentes de manera que pueda resultar incluso agresivo a la vista. Hay que tener cuidado con todos esos aspectos. Lo mismo tienes que hacer en tu aliño. En tu aliño, ¿a qué me refiero? El aliño es toda la higiene personal que tenemos que tomar en cuenta. ¿A qué me refiero? Siempre bien aseados, buen aliento, buena presentación, ropa bien planchada, toda esta parte de los zapatos bien boleados, bien pulidos, el peinado, el maquillaje en caso de las mujeres, nada estridente, nada forzado, nada cargado, todo minimalista. Tiene que ser muy equilibrado. No puedes utilizar demasiados accesorios de manera que piensen que tienes demasiado cuidado exagerado en tu imagen, que no vas a poder meter las manos a querer hacer algo riguroso, fuerte, a que piensen que eres una persona accesible, que puedes mancharte las manos en el momento que sea necesario. Y hablando metafóricamente de mancharse las manos, me refiero que estás apto, que estás abierto, disponible a cualquier situación. ¿Ven cómo todo el tiempo estamos comunicando sin emitir una sola palabra? Toda esta parte de la indumentaria también comunica. Y por eso también es importante, si tú vas a, sobre todo, por ese puesto, vas a requerir vestirte de una manera diferente, importante. Tú vas por un puesto de dirección, vístete como director. Tú vas por un puesto de administración, vístete de tal manera que también te puedas ver accesible. Sí, con el aliño, sí, con el cuidado, con el código de vestimenta, pero siempre tomando en cuenta que tienes que posicionarte, hacer notar que tú eres la persona apta para el puesto. También, como vemos, y les digo, la indumentaria tiene muchísimo que ver. Puntualidad. Bueno, sabemos que en Latinoamérica, porque de verdad es un problema de latinoamericanos, este tema de la puntualidad es un tema exhaustivo en el que todos, nos encanta que todos sean puntuales con nosotros, pero a nosotros a veces se nos olvida ser puntuales. ¿Qué pasa con este tema de la puntualidad? No solamente es, ah, bueno, se me hizo cinco minutos tarde, bueno, no pasa nada, llegué 15 minutos tarde, una disculpa, hubo muchísimo tráfico. No. ¿Sabes qué es lo que le estás comunicando a la otra persona cuando tú llegas tarde? Es, no me importa tu tiempo. Mi tiempo es más importante que tuyo, ¿sí? Y aquí la única persona importante, interesante en esta reunión soy yo. No querrás que esa sea la percepción que tiene de ti. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuánto tiempo antes? Es una de las preguntas que me hacen mucho también mis clientes. Es, ¿cuánto tiempo antes puedo estar o debo de estar en una junta? Yo te recomiendo que tomando en cuenta el tiempo de tráfico, de traslado, si va a haber valer parking o no, si hay lugar de estacionamiento o no, llegues por lo menos 20 minutos antes de tu cita. Esto te va a dar tiempo a prepararte, a estar ya adecuadamente listo con lo que necesites. Papeles en mano, siempre, siempre, siempre como recomendación adicional. Cargar uno USB con todos tus documentos, además de haberlos entregado físicamente, cargar uno, una USB. Ya todo previamente localizado o puesto en la mesa para que tú 20 minutos antes estés en la espera, en la sala de juntas. ¿Cuánto tiempo antes? No. De 25 minutos antes a 30 minutos, no. ¿Qué pasa si yo llego tanto tiempo antes? Bueno, también lo que tú estás comunicando es, no tengo nada más importante que hacer, que estar esperando porque este es mi mejor momento del día. Y sí, está bien que sea tu mejor momento del día, pero tampoco hay que hacerlo notar. Ahora, tan importante es el momento en el que empieces y en el que llegues a tu cita de trabajo, como tan importante es la hora en la que se termina. Es muy importante porque también es estarle dando el respeto a la persona que tienes al frente en sus actividades. Todos tenemos diferentes actividades y también es importante saber acabar en el momento preciso para no estar mermando en el tiempo de las demás personas. Y bueno, pues aquí me gustaría hacer un pequeño break en esta parte de mi presentación. ¿Para qué? Para poder tener también retroalimentación de ustedes, poder tener también esta parte de las preguntas. Hola, tengo una pregunta de Zulma Yulieta Avellaneda, que es profesora de la UNE Agustiniana. Y pregunta, ¿cómo aplicar el protocolo profesional y social en ambientes virtuales? Ah, perfecto. Es muy bueno. Muchísimas gracias. Precisamente es un tema que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Si podemos esperar, por favor, con esa pregunta, porque sí, es una parte muy importante. Muchas gracias por preguntar. Y efectivamente lo vamos a estar viendo en la parte de Netiquette, que es protocolo precisamente en las redes. Entonces, si nos dan oportunidad, con todo gusto se la respondemos. Más adelantito vamos a estar viendo ese tema. Gracias. Vale. Tengo aquí a Ángela, Ángela Yaya, que pregunta, ¿qué tanto cambia el protocolo con las videoentrevistas o la videocurrículum? Mira, en realidad no debería de cambiar. Sabemos que, bueno, finalmente esto de la pandemia ha hecho muchísimos cambios. Una amiga incluso me decía, ¿cuál es ahora el estilo en casa a través de las redes sociales y en línea cuando estamos haciendo ese trabajo? Me dice, es el estilo COVID. ¿Qué es el estilo COVID? Que todo el mundo ya anda en un código de vestimenta totalmente casual y totalmente informal. Pero te voy a decir algo. Tome en cuenta que de verdad es tu imagen. La imagen impacta. Es lo que tú estás comunicando. Ahora no tenemos esta oportunidad a veces de vernos presencialmente y de poder comunicar de una manera totalmente entera lo que queremos. Porque solamente lo estamos haciendo a través de un encuadre. No hay un contexto más allá que se pueda leer. Pero sí es bien importante que todo lo que tú estás presentando ante cámara sea totalmente real y veraz. Y que sea oportuno, que sea preciso. Pero teniendo en cuenta, sí, mucho, tu código de vestimenta. Por favor, eso tómenlo en cuenta. No quiere decir que porque estoy atrás de una cámara, porque estoy en la comodidad de mi casa, voy a relajar mucho mi aspecto profesional. Eso, lejos de ayudarte, te va a quitar puntos, te va a mermar puntos. Mejor es que te veas siempre profesional, siempre una persona organizada, siempre una persona segura, que lo que está proyectando también es confianza. A veces creemos que él no se va a notar el tipo de blusa que traigo puesta. No se va a notar si planché o no la camisa, si me peiné o si me hacié los dientes o no, si me bañé. Todo se nota. Recuerden, todo se nota y comunica. Entonces, lo ideal, porque además, fíjense, hay algo bien importante. Aquí pasa algo padrísimo. Y bueno, a lo mejor, perdón, por esta palabra padrísimo, para que en México decimos como el chévere, que a lo mejor ustedes dicen el padrísimo o el ideal, pasa algo muy importante en nuestra imagen. Cuando tú te ves bien por fuera, te sientes bien por dentro. Cuando tú te sientes bien por dentro, tienes que comunicarlo hacia el exterior. Es decir, cuando tú te ves en el espejo con un buen código de vestimenta, con una seguridad, con una buena indumentaria, inmediatamente, inconscientemente, te va a dar esa autoseguridad que tú vas a necesitar proyectar, incluso detrás de cámaras. Así es que ese sería mi consejo. Por favor, sigue con tu código de vestimenta tal cual lo harías frente a una cita de negocios. Tenemos otra más. Y es que trae salida de la entrevista. ¿Quién debe despedirse? ¿Quién debe despedirse? Bueno, siempre debe tomar la pauta la persona de mayor rango. Igual para el saludo. Siempre debe tomar la pauta la persona de mayor rango. No puedes adelantarte tú. Tú tienes que esperar a que te den la pauta para darte la mano o para darte la despedida. En este caso, bueno, ahora no hay mano, pero sí para hacer una despedida. Ahora lo que se utiliza con esta parte de la pandemia es hacer un gesto, viendo a los ojos, viendo la cara, pero siempre esperar a que la persona de mayor jerarquía tome la pauta. Esa es la recomendación. Ana María Ortiz pregunta, ¿Por qué es tan importante el uso de brazos y piernas? ¿Por qué es tan importante? Fíjate, todo el tiempo estamos comunicando. ¿Qué pasaría si yo todo el tiempo estuviera hablando de una manera incluso muy plana, no estuviera moviendo los brazos y estuviéramos dejándome mover las piernas? Estamos mermando un poco la comunicación, no estamos comunicando confianza, seguridad, estamos comunicando rigidez. Además, ¿qué pasa? El cuerpo mecánicamente responde, responde a nuestros sentimientos, a nuestra percepción, a nuestra manera de sentirnos. Inconscientemente estos lenguajes corporales, tú los vas a hacer de una manera innata. No trates de controlarlos demasiado al no hacerlos, me refiero al no hacerlos, porque eso no es lo más recomendable. No vas a generar confianza, vas a generar inseguridad. Lo que vas a proyectar es que una persona insegura, que está retraída, que tiene temores. Lo importante es sí utilizarlos y teniendo cuidado que es lo que comunican. Es una parte muy extensa y es un estudio que se llama kinésico. Y ahí estamos estudiando la parte del lenguaje corporal que es muy extensa. Pero sí es muy importante porque a través de las manos y de las piernas estás reforzando lo que estás diciendo con las palabras. Fíjate muy bien, si yo te dijera, hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. No hice ni voz, ni movimientos corporales, ni gesticulaciones, nada. ¿Qué pasa si yo te digo, hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. ¿Verdad? Estoy yo reforzando. Para eso sirven los movimientos corporales, para reforzar lo que yo estoy diciendo con las palabras, porque también todo el contexto que yo le estoy dando al significado con las palabras, lo estoy dando también con el cuerpo. Por eso es tan importante utilizarlo. Ojo, de una manera equilibrada, no exagerando en el manoteo, porque entonces podemos estar comunicando desequilibrio, podemos estar comunicando que es una persona insegura, que es una persona inquieta, o que a lo mejor no tiene control de sí misma. Pero es muy importante poder hacer el uso del lenguaje corporal. Lisbeth, viene una más. Y él pregunta, ¿por qué es importante cumplir con este protocolo si no impide el desarrollo de la labor profesional? Fíjate que no lo impide como tal, pero sí, como te digo, merma en la ejecución. Finalmente, como les digo, esta parte de regular y determinación, determinar las funciones te va a ayudar muchísimo a tener esa buena facultad de poder transmitir tu mensaje correctamente, de encajar, de hacer buenas negociaciones. Antes no lo tomaban mucho en cuenta, pero ahora las grandes organizaciones lo están tomando en cuenta y expertos altamente especializados están de verdad poniendo en práctica estas herramientas y técnicas, porque finalmente también aumentan el prestigio. Tanto en una persona profesional como en una empresa. Y cuando es una propuesta de protocolo, la verdad es que te ayuda a abrir muchísimo tus canales de comunicación, a encajar, a generar este report, a generar esta confianza, esta credibilidad. Y una última hora sí. ¿Las empresas o instituciones deben usar los mismos protocolos e imagen profesional? Fíjate que es una pregunta muy importante. Aquí, lo que yo te contesto es lo siguiente. Depende de la empresa el tipo de protocolos, pero sí, normalmente, las grandes empresas tienen sus, sobre todo, sus manuales de protocolo. No son estrictamente exactamente los mismos, sin embargo, sí hay una relación entre algunos protocolos profesionales que se deben de llevar a cabo. Cada empresa debe hacer sus protocolos de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus objetivos. Pero sí, como les comenté, hay protocolos de sana convivencia que sí ya están establecidos por decreto por una sana convivencia profesional y social. Y sí, es importante que ustedes tomen en cuenta la implementación de una serie de protocolos que puedan ser este punto de unión, de entendimiento, de match, de credibilidad entre profesional y profesional. Listo. Yo creo que continúa en el próximo tema. Perfecto. Vamos a dar continuidad con todo esto. Entonces, bueno, pues estábamos con las entrevistas de trabajo y quiero mencionarles también que hay protocolos básicos, básicos que tú debes de utilizar en el ambiente profesional como social y son básicos porque todo el tiempo los estamos utilizando. Todo el tiempo estamos utilizando esto que es tan importante como el contacto visual, una sonrisa y la proxénica. Vámonos por puntos. Contacto visual. ¿Qué pasa cuando yo hago un contacto visual con la persona que tengo al frente? Bueno, pues le estoy diciendo a la persona, mira, soy una persona honesta, soy una persona confiada en la misma, segura, que no te está diciendo mentiras, que te está diciendo verdades. Una persona confiable, honesta y abierta, transparente. Ojo, ¿qué pasa? Hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿qué pasa si hago contacto visual pero entonces la tengo que estar viendo totalmente a los ojos? No, cuidado. Puede resultar muy agresivo mantener una vista bastante insistente en la otra persona. ¿Qué es lo que debes de hacer y cuál debe de ser el contacto visual adecuado que tú debes de tener con las demás personas? Bueno, debe de ser tan adecuado como para que puedas ver de qué color o determinar de qué color tienen los ojos sin tanta insistencia. ¿Qué puedo hacer entonces? En una plática de uno a uno con una persona lo que puedo hacer es observarla, verla, verla los ojos, de repente cambio mi mirada a la parte de la frente en el entrecejo, desvío la mirada a otra parte y regreso. No me quedo con la mirada desviada de manera que piense que ya me distraje, que no me importa lo que me está diciendo, no. De repente desvío para descansar la mirada para que no sea agresiva y regreso a verla a los ojos. Puedo ver un ojo izquierdo, puedo ver el ojo derecho, puedo cambiar como les digo a la frente y puedo de repente desviar la mirada y regresar. De manera que no sea una mirada penetrante, insistente y de manera que tampoco me pierda yo en su mirada que la otra persona ya esté pensando que no le estoy poniendo atención y yo ya estoy pensando en otra cosa. Sí, importante siempre hacer contacto visual sobre todo en estas negociaciones. ¿Por qué? Porque es en donde tú necesitas también comunicar que hay transparencia, que hay seguridad, que hay honestidad y que puede haber una confianza mutua. La sonrisa, sonrisa es bien importante porque muchas veces nos dicen sonríe. ¿Cuántas veces nos han dicho en algún lugar sonríe? Para una fotografía, para la foto del anuario, etcétera. Y nuestra sonrisa suele ser bastante forzada. ¿Verdad? Una sonrisa bastante forzada no comunica. Una sonrisa bastante franca comunica. También confianza, autoconfianza, seguridad. ¿Cómo debe ser una sonrisa honesta? Bueno, cuando se muestran los dientes completamente, no solamente labial, con los labios unidos. No. Una sonrisa franca y honesta es con los dientes completamente. ¿Cómo es una sonrisa franca? Sonriendo, pero importante. Yo puedo sonreír mostrando los dientes y mostrar que a lo mejor estoy pues en desagrado o estoy haciendo una sonrisa forzada. Tienes de sonreír con los ojos también. ¿Cómo es una sonrisa con los ojos? Cuando incluso se te hacen estas patitas de gallo que a nadie nos encanta, pero efectivamente es cuando sonríes con los ojos. Esa es una sonrisa franca honesta. ¿Cuándo utilizar la sonrisa en todo momento en el que tú incluso estés teniendo interacción con una persona de primera instancia? Cuando tú tienes una sonrisa de primera instancia con una persona, el acto protocolar es decirle soy una persona en la que puedes tener confianza, soy una persona abierta, accesible y te puedes acercar a mí en el momento que necesites. No soy arrogante y vas a comunicar confianza y seguridad en ti misma, en ti mismo. Por eso es tan importante. Ahora, no hay que estar sonriendo tampoco todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no puede generar esta sensación de estarse burlando de la otra persona. Si hay que utilizarla en un primer encuentro, cuando alguien te hace algún comentario agradable, etcétera. Pero no todo el tiempo tienes que estar sonriendo de manera que no se pueda malinterpretar. Ahora, proxémica. ¿Qué es esto de la proxémica? Es bien importante. En algún momento hemos escuchado esta palabra de por favor dame mi espacio vital, por favor no te me acerques o ver esta como la imagen que vimos al inicio, ver esta cara de alguna persona que está totalmente incómoda porque alguien se está acercando demasiado. Eso tiene que ver con la proxémica. La proxémica es el espacio que tú debes de dar entre persona y persona. Antes de esta contingencia del COVID, de este virus, se dice y se decía que la distancia personal que debe de haber mínima entre una persona y otra es de 45 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Esa es la distancia que debería de haber. Ahora sabemos que las reglas han cambiado y la distancia debe ser metro y medio o dos y eso es lo adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú te acercas demasiado a una persona, estás invadiendo su espacio vital. Estás llegando más allá de lo que la otra persona se puede sentir cómoda, de la otra persona te lo puede permitir. Sobre todo en el ambiente profesional hay que tener mucho cuidado. Nosotros los latinos estamos muy acostumbrados a generar un espacio más estrecho entre nosotros y de hecho en nuestro ambiente profesional en Latinoamérica normalmente la distancia es de unos 30 centímetros de distancia aproximadamente. Si tú ya tienes una distancia más corta se considera que ya es una distancia más íntima. entre 45 centímetros antes en el ambiente profesional y social era lo adecuado o sería lo adecuado ahora dos metros es la distancia adecuada. Incluso también es una distancia personal mínima que también puedes tener con una persona con la que estás entablando una conversación cara a cara para que puedas tú sobre todo respetar ese espacio vital. no hay que invadir espacios vitales para no generar incomodidad y desconfianza de las demás personas. Y pues bueno hasta aquí en este tema también lo que quiero ahora presentarles es esta parte de las jerarquías profesionales. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta por favor que me pudieran ustedes hacer ayudar a escribir. Bueno tengo mis participantes calladitos nos encantaría que preguntaran todo lo que quieran estamos con Lisbeth una experta en el tema así que por ahora en el chat los veo calladitos Lisbeth no hay preguntas de este tema puntual perfecto vamos bien dicen así que están encantados escuchándote están muy concentrados así que quiero que sigas tranquila que yo te avisaré cuando ellos estén con preguntas adelante perfecto muchas gracias vamos a ver esta parte de las jerarquías en el ambiente profesional que también es bien importante y por aquí me preguntaban quién es importante que dé la pauta de la despedida depende mucho de la jerarquía y en esta parte de las presentaciones quien da la pauta finalmente como les decía es el de mayor rango ¿qué pasa cuando hay una presentación hay tres personas está el director o el de mayor rango está la persona que es a lo mejor digamos pongámosle un puesto de la secretaria del director y pongamos aquí a otra tercera persona que es una persona de intendencia que acaba de entrar a la empresa esta persona de intendencia va a conocer al director general y va a ser presentado ok ¿quién tendría que presentar a quién? ¿se tendría que presentar el señor de intendencia con el director? ¿se tendría que presentar el director con el de intendencia? ¿qué papel fungiría aquí la secretaria? ¿la secretaria tendría que presentarlo? ok a veces nos cuesta un poquito saber cómo debería de ser ese acto protocolario y efectivamente lo correcto es el director espera a que la secretaria sea la que pueda presentar al señor intendente el señor intendente no puede tomar la pauta a llegar a saludar tampoco el director va a llegar a tomar la pauta a saludar al personal de limpieza ¿no? lo que va a hacer es la secretaria toma la pauta y es la que hace la presentación ¿y cómo va a ser la presentación? señor intendente en este caso por llamarlo así señor intendente le presento al señor ¿sí? en este caso el de mayor jerarquía que es el gerente señor intendente le presento al señor gerente ¿sí? es como cuando también en casa llevas a tu novia a presentarle a tus papás ¿cómo va a ser la presentación? novia te presento a mi papá fulanito y a mi mamá perenganita ¿no? ese sería el protocolo correcto a seguir tanto en los negocios como en lo social entonces el intermedio presenta al de menor rango al de mayor rango ¿sí? es así y en este caso cuando no hay un intermedio cuando solamente está el de mayor rango y el de mayor rango el de mayor rango debe ser que debe de tomar la pauta para saludar nunca el de menor rango ¿sí? eso es lo ideal vámonos a esta parte tan importante que a veces nos hacemos bolas y cuando realmente necesitamos ocupar también estos actos protocolarios no sabemos cómo distinguirlos y cómo hacerlos todos hemos estado en una sala de juntas es tan importante y básico saber qué lugar ocupamos en una sala de juntas es bien sabido que siempre la cabecera principal la toma la parte de la jerarquía más alta en este caso un director de una empresa es el que estaría tomando la cabecera inicial ¿cuál cabecera? hay dos cabeceras y cuando normalmente las mesas son como ustedes están viendo en esta imagen de una manera rectangular ¿qué cabecera debe tomar esa persona? la cabecera que esté siempre viendo hacia la puerta en la que tenga el mayor panorama de las personas que estén entrando y saliendo esa que está frente de la puerta y no detrás de la puerta o de un lado de la puerta esa es la cabecera que debe de tomar la mayor jerarquía que es la cabecera única jerárquica ¿cómo debe de ser el orden? bueno el orden debe de ser hay diferentes tipos de orden aquí les voy a presentar tres tipos de orden en este caso aquí el que están viendo ustedes en la imagen es un orden en el que tiene que ir el orden de derecha a izquierda a partir de quien preside aquí se marca mucho la diferencia entre los asistentes aquí se marca mucho quien tiene mayor jerarquía después del director quien tiene mayor jerarquía entonces está el director en la cabecera a su derecha va la segunda persona de nivel jerárquico a su izquierda va la tercera persona nuevamente a su derecha va la otra persona de nivel jerárquico y así sucesivamente derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda hasta que el de menor jerarquía queda hasta atrás de la sala de juntas ahora vamos a ver esta mesa de jerarquías profesional en cabecera única equilibrada ¿cómo es esto? cuando todos los asistentes tienen un rango similar o para cuando les quieren dar un tratamiento similar a todos los colaboradores en la que no se tiene que distinguir quien tiene mayor rango o no eso sí el presidente o el director siempre va a la cabecera y de ahí vamos hacia la derecha hacia la derecha empieza el que le sigue de rango o el uno hacia atrás dos hacia atrás tres hacia atrás cuatro siempre empezando a la derecha de manera que va quedando en una herradura sigue en herradura y termina hasta la otra punta de la de la cabecera digamoslo así ahora para una cabecera única para arbitraje ¿qué es esto? cuando hay dos equipos de trabajo que tienen que estar haciendo algo muy importante llegar a alguna negociación incluso en el que tienen que estar ahí teniendo diferentes puntos de vista conciliando este tipo de cabecera única de arbitraje es muy bueno porque pueden llegar a buenas negociaciones y ¿por qué? porque se hace para que se dé una mejor comunicación ¿cómo se hace? en el centro de las mesas de las dos laterales se colocan a la persona de mayor rango jerárquico en el centro de la mesa de los laterales un equipo de un lado derecho y otro equipo del lado izquierdo y a la derecha de la persona que está al centro que en este caso es la cabecera el nivel profesional más alto a su derecha siempre va su segundo a su izquierda tercero y así sucesivamente después de como ustedes están viendo está ahí en los números uno dos a su izquierda va el tercero a su derecha del lado del segundo va el cuarto así sucesivamente de esa manera van a poder tener una mejor comunicación entre equipo y equipo en sus mismos niveles jerárquicos y quien en la cabecera principal va esta persona que es la moderadora que es la que va a dar la palabra que es la que va a dar la pauta que es la que va a ayudar a tener esta comunicación entre estos dos equipos de trabajo hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a este tema tenemos tres preguntas de nuestros participantes la primera viene de Ana María Ortiz quien pregunta en la primera forma quien preside aparte de ser el director puede ser un expositor quien preside aparte de ser el director puede ser un expositor siempre tiene que ser el director en caso de que él señale que alguien más va a hacer una presentación y efectivamente puede ser un expositor pero siempre quien preside debe de ser el mayor rango jerárquico de ahí él tiene que presentar a el que va a estar a lo mejor el expositor que va a estar haciendo su componencia pero siempre en la cabecera debe de ser la mayor jerarquía muy bien tengo una pregunta bueno son de un tema anterior pero pues aquí las tengo desde hace un momento de Emet Martín quien pregunta ¿está bien el saludar tocar el codo con la otra mano? ok muy buena pregunta fíjate que esa es una duda que todo el mundo tiene y hay quien dice que te va a generar una mejor percepción una mejor un mejor acercamiento con la otra persona y eso eso lo utilizan mucho en ventas para generar sobre todo esta confianza con la otra persona sin embargo yo te diría no es lo más adecuado porque efectivamente hay personas que si marcan muchísimo su distancia y necesitan su espacio si tú de primera instancia cuando acabas de conocer a una persona inmediatamente tomas el codo no es bien percibido no te lo recomiendo porque tú ya estás exagerando ya estás pasando los límites de confianza con la otra persona yo lo que te recomiendo si quieres hacerlo es ya en una segunda o tercera cita en la que tú incluso hayas tenido la oportunidad de poder tener más interacción con otra persona te des cuenta si realmente puedes lograr hacer ese tipo de interacción con esa persona si no por favor de primera instancia cuando conoces una persona totalmente omítelo no te lo recomiendo vale gracias tengo a Diego Estudillo aquí no te he olvidado ya me ha preguntado dos veces algo entonces aquí da la pregunta de él y es ¿cómo se puede aprender a mejorar el lenguaje preverbal? mira ¿cómo se puede ayudar a mejorar? yo te voy a dar un tip digo lo ideal es estudiarlo hay muchísimos libros que puedes estudiar toda la parte del lenguaje corporal qué es lo que estás comunicando qué es lo que comunicas con los colores incluso como te dije con tu postura etcétera pero también lo que puedes hacer muchas cosas también son por instinto son por análisis inconsciente que nosotros también ya sabemos hacer no es que hayamos leído un libro simplemente también lo que te comunica lo que te expresa una persona a través de su lenguaje normal qué puedes hacer obsérvate yo lo que te recomiendo es obsérvate en un espejo finge como si estuvieras en esta negociación finge como si estuvieras en esta entrevista de trabajo como si estuvieras entablando una comunicación con otra persona o incluso grábate esto te va a ayudar a ti para que veas te analices veas cómo estás haciendo tu comunicación no verbal si realmente estás haciendo coherente lo que tú estás comunicando con las palabras si te está ayudando a apoyar tus palabras a darle más sentido más enfoque más entonación más personalidad más seguridad o estás haciendo totalmente lo contrario de ahí te puedes ir corrigiendo pero eso sería la verdad es que la mejor recomendación porque muchas veces no lo vemos muchos movimientos corporales son inconscientes cuando nos hacemos conscientes podemos tener mejor control de lo que estamos comunicando gracias hay una pregunta de Angie de Angie Martínez y dice ¿qué sucede cuando hay más de un moderador? ¿qué sucede cuando hay más de un moderador? no pasa nada aquí lo ideal sería que haya un solo moderador dependiendo la cantidad de personas depende también la cantidad de moderadores en este caso para un equilibrio de unas 20 personas aproximadamente se puede dar un buen diálogo en este caso si trabajaras en equipos podría haber dos tres moderadores pero lo ideal sería uno para no estar confundiendo a menos que tengan una excelente coordinación entre dos moderadores si es permisible pero lo ideal es que mejor exista solo uno para que esta persona sea la que esté marcando la pauta y no haya ahí problemas de comunicación gracias va la última pregunta y viene de parte de Miguel Ángel Villalobos quien dice ¿cómo sería esa postura física como brazos y pies en la reunión en una reunión cuando se encuentre en una reunión mejor dicho? ok me voy a parar para poder especificar un poquito mejor ¿cuál debe ser la postura correcta que yo debo de tener con una persona? ok siempre de frente brazos a los lados los brazos no van al frente no van atrás ¿sí? no van cruzados ¿qué pasa si yo los pongo al frente? inseguridad estoy marcando un bloqueo estoy marcando una distancia inmediatamente con la persona que tengo al frente entonces ¿qué pasa si yo los tengo cruzados? obvio hay que tener mucho cuidado en el contexto en el que me estoy desarrollando a lo mejor la persona los cruzó por frío no necesariamente porque está cerrado pero si lo que comunica normalmente una postura de brazos cerrados es estar cerrado a lo que la otra persona me está diciendo genera incomodidad desconfianza entonces hay que tener los brazos a los lados ¿sí? es lo mejor donde los puso la naturaleza posición muy importante siempre piernas separados a la altura más o menos de los hombros ¿sí? las rodillas no van totalmente ni flexionadas ni va una semi flexionada y la otra estirada van totalmente rectas sin flexionar demasiado la corda de las rodillas hacia atrás una postura ligera en la que estés cómoda cómodo la cadera ¿sí? o la pelvis va ligeramente hacia atrás no va hacia el frente porque esto ¿qué comunica? una persona insegura una persona insatisfecha una persona que es floja que a lo mejor no tiene buena actitud siempre la cadera hacia atrás la columna vertebral bien erguida los hombros hacia atrás y hacia abajo no dejándolos hacia arriba los hombros hacia atrás no los hombros hacia abajo de manera que comunique que eres una persona pues que estás por estar que no tienes iniciativa que no te interesa ¿sí? porque además fíjense muy bien lo que comunica ni es éxito ni es seguridad ni es confianza es todo lo contrario entonces la postura bien erguida los hombros hacia atrás los brazos de lado solamente los apoyo para darle esa entonación a las palabras que yo estoy dando no estar manipulando todo el tiempo simplemente las tienes a los lados puedes tenerlas en una posición en la que te apoyes te apoyas con una mano o te apoyas con las dos dependiendo a qué te estás refiriendo en ese momento siempre hablando con las palmas hacia arriba ¿se fijan como los políticos hablan muchísimo con las palmas hacia arriba? ¿por qué? porque cuando tú muestras las palmas hacia arriba estás diciendo no tengo nada que esconder soy una persona honesta segura en la que puedes confiar porque se dice que ahora se expresa así porque incluso tiene mucho de historia todo esto cuando alguien ocultaba las manos era porque siempre estaba escondiendo un arma debajo de la manga entonces el que nosotros expresemos siempre con las manos abiertas eso comunica sobre todo esta confianza a la persona que piensa en frente ¿sí? entonces esa sería la postura correcta siempre de frente cuidar que si estás interesada en la plática de la otra persona no sesgues ligeramente tus pies o tu postura digamos que ustedes son la persona que tengo al frente no sesgues así la postura si yo tengo una postura así ¿qué va a pasar? la persona a la que tengo enfrente le estoy diciendo ya tengo ganas de irme ya necesito irme me siento incómoda y ya lo que necesito es irme siempre de frente ligeramente con los brazos a los lados y solamente apoyarlos para hablar esa sería la respuesta gracias Lizbeth una última en este tema y es de Bárbara Liz Rojas quien dice esta área es importante en las relaciones públicas y comunicación organizacional empresarial ¿podrías darles una idea de lo prometedora que es esta área en el desempeño profesional en Colombia aún no se ve con claridad el gran futuro de este enfoque entonces ¿qué ideal le podías dar a Bárbara y a los participantes frente a esto de la importancia que esto requiere? Sí claro que sí mira como les comentaba realmente utilizar todas estas herramientas te está abriendo totalmente un enfoque de cordialidad pero de confianza de apertura como les decía esta parte del protocolo es no es más que saber comunicar un mensaje de una manera correcta y eficiente hay que analizar previamente cuáles son mis objetivos quién soy yo como persona quién soy yo como profesional quién es mi público objetivo o quién es mi receptor objetivo a quién me voy a dirigir porque de eso va a depender que tú tengas esa credibilidad esa confianza o no ante tus públicos objetivos ya sea una empresa ya sea una persona pero sí es muy importante porque ahorita estamos en un mundo tan globalizado que habemos muchas personas con diferentes carreras pero a la vez muchísimas personas que están estudiando lo mismo que tú que tienen un mismo desarrollo profesional que están ofreciendo lo mismo cuál va a ser tu diferenciador tienes que buscar esos diferenciadores saber encajar en lo que tú en lo que tú perdón sobre todo necesitas comunicar para tener esa buena relación ese buen impacto ahora las empresas se están dando cuenta cómo es tan importante esta parte de los protocolos porque a través de un buen protocolo bien determinado bien organizado y estructurado a las empresas les está abriendo el mundo totalmente recordemos que las relaciones son entre personas ya no se trata de hacer una negociación totalmente a personal si lo hacemos a través de redes sociales sí ¿por qué no? pero también esta manera de conducirte de comunicarte te puede abrir mucho la brecha a tener una buena confianza no a tener una buena aceptación o no entonces es tan importante que como les digo la importancia de esta ciencia radica totalmente en lo que comunica en sí misma está comunicando acerca de quién eres de tu profesionalismo y de la confianza que te puedan otorgar ¿por qué a ti y no a otra persona? ¿por qué a ti y no a otra empresa? esa sería la respuesta gracias gracias yo creo que continúa y perfecto gracias ok gracias entonces bueno pues estamos viendo también esta parte de las jerarquías y muchas personas también me preguntan ¿qué es importante que se respete aquí también la parte de si es hombre o mujer? trato hombre o mujer ¿debe ser el mismo o no? ojo muy importante en los negocios en el ambiente profesional no hay sexo no hay esta diferencia entre hombre y mujer aquí todos son iguales no importa ¿sí? si esta persona es hombre o mujer se le va a dar el mismo trato no necesitas ser condescendiente no necesitas ser amable y si quieres solamente sí puedes hacerlo como un acto de cabellerosidad sin embargo ¿qué pasa? hoy en día las mujeres están teniendo mayores puestos jerárquicos en las empresas o están ya ocupando también ciertos lugares protocolarios importantes dentro de una empresa no necesariamente tienes que tener esas adjudicaciones diferentes con las mujeres las mujeres en dado caso están ocupando el mismo lugar el mismo la misma importancia que los hombres dentro de una empresa ¿qué pasa si tú incluso como mujer también dejas que sean demasiado condescendientes o demasiado caballerosos o marquen demasiada distinción entre hombre y mujer estás bajando un nivel de rango profesional te estás volviendo más vulnerable ojo no estoy diciendo que si tú quieres ser caballerosos dejes de serlo puede serlo sin embargo no tienes esa obligación y tampoco va a ser mal visto el hecho de que tú acerques una silla de que abras o no la puerta aquí el que va lleva la delantera por ejemplo caminando y se topa con una puerta el que va más adelante es el que abre la puerta sea hombre o mujer lo mismo pasa con los lugares de asientos tú como mujer tienes todo el derecho y también la obligación y la confianza de poder acercar tu silla y sentarte no hay nivel jerárquico aquí no hay nadie más ni nadie menos ¿sí? y esta parte tan importante que también es de mucho crítica a veces y que me preguntan muchísimo también las personas ¿qué pasa con el uso del celular? estamos tan acostumbrados en este mundo ya tan globalizado que incluso muchas cosas se hacen a través del celular negociaciones a través del celular estamos en la sala de juntas y ya cargamos con el aparato cerca de nosotros hay que tener cuidado porque el aparato celular nos puede ayudar muchísimo sí en negociaciones siempre y cuando también estés dando el respeto a la persona que tienes enfrente ¿cómo debe ser el uso del celular? cuando estamos en una sala de negociación cuando tenemos una persona enfrente en nuestra oficina cuando estamos hablando con alguien en un ambiente profesional el teléfono nunca debe de ir sobre el escritorio ¿sí? nunca debe de ir en esta parte de arriba de la mesa enfrente de mí leyéndolo no debe de tener modo de sonido ni música siempre debe estar o apagado o en vibrar en su caso y dentro de su escritorio nunca debe de estar a la vista ¿por qué? ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes el teléfono a la vista en un escritorio? le estás diciendo a la otra persona ¿sabes qué? si eres importante pero hay algo más importante que tú que en cuanto suene me puede llamar la atención y puedo voltear a ver o puedo atender entonces no es lo ideal si tú tienes una negociación si tú tienes una entrevista de trabajo si estás en una sala de juntas lo ideal es siempre tener el celular en un lugar en el que no se vea siempre ponerlo en vibrar o en silencio preferentemente en silencio para que no sea interrumpido en caso de que tengas que recibir una llamada demasiado importante siempre antes de iniciar una junta de trabajo se le tiene que decir a la persona con la que vas a hablar oye discúlpame antes de iniciar la junta quiero decirte voy a tener que recibir una llamada muy importante que necesito atender me permitirías que cuando suceda eso tome la llamada la persona nunca te va a decir que no siempre te va a decir que sí ok qué pasa cuando tú atiendes la llamada no vas a tener de todas maneras el teléfono arriba de la mesa lo vas a tener a un lado en donde no se vea si en alguna manera que tú te puedas dar cuenta que entra la llamada en el momento que entra la llamada le pides una disculpa a la persona que ya vas a tomar la llamada y no tomas la llamada frente a la persona no es lo mejor en un acto protocolario con el teléfono no se deben de tomar las llamadas frente a las demás personas te sales del lugar tomas la llamada ahora no me voy a tomar 5 minutos 10 minutos en la llamada la llamada que vas a tomar tiene que ser totalmente breve de manera que tampoco hagas esperar a la persona que ya tienes ahí en tu oficina o en la sala de juntas ¿sí? regresas pides disculpa y guardas tu teléfono de manera que ya no vuelva a haber una interrupción nunca en sala de juntas se saca el celular se está texteando se están viendo mensajes jamás es un distractor y como les digo lo que estás comunicando a la otra persona es desinterés es no darle la importancia adecuada a la persona que tienes enfrente ahora ¿qué pasa en esta parte de las negociaciones o cuando tú vas a un restaurante ya sea social en el ambiente social a lo profesional también se tiene esa costumbre de tener el teléfono a un lado no se debe de poner el teléfono enfrente de la mesa no se deben de tomar llamadas ni de negocios ni personales a menos repito que sea muy importante se le advierte a la persona y en este caso se vuelve a dejar el celular oculto en un lugar en el que no se vea los tipos de sonidos que utilicen para sus celulares por favor también si es el ambiente profesional lo más discreto no es recomendable las musiquitas o los tonos que ya tengan ciertos a lo mejor elementos de la música de moda o de algún grupo en específico o de algún equipo ¿no? algún equipo deportivo entonces hay que tener cuidado con eso lo mismo que con la imagen de tu celular es un artículo personal que tú también le estás dando expresión a tu imagen le estás dando voz a tus elementos o accesorios que llevas contigo al momento también de darles una vestimenta ¿a qué me refiero con eso? la vestimenta de tu celular la vestimenta de tu celular debe ser lo más sobria aquí estamos viendo en la parte superior derecha de la pantalla hay diferentes carcasas que son de corazones de plumitas de frutas de líneas de emoticones etcétera hay que evitar todo ese tipo de carcasas sobre todo en un ambiente profesional en el social tú puedes darle la personalidad que tú quieras pero en el profesional lo ideal es una carcasa totalmente equilibrada neutra en colores neutros nada chillante nada vibrante que también está vistiendo como te digo a tu persona a tu persona profesional entonces hay que tener cuidado con esos elementos que no sean demasiado brillantes distintivos y sobre todo también que a lo mejor pues como le digo le están mandando un mensaje erróneo y que sea incluso hasta un distractor para la persona que tienes en frente entonces estos códigos de etiqueta sobre todo con el celular tomarlos mucho en cuenta porque hoy en día desgraciadamente ahora es lo que más usamos y si es una buena herramienta pero también hay que saber cómo utilizar ese daño no sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta yo retomo una pregunta del tema anterior que nos acaban de hacer y hay dos más de este tema que acabas de hablar y dice pregunta de Mel Martín en el pasado las mujeres no se debían levantar para saludar cuando llegaba un hombre ¿eso ya cambió? totalmente sea sombra o mujer tú siempre cuando llega una persona lo mejor es no saludar desde la mesa no lo ideal sea una cena formal una cena de trabajo sea en la oficina en la sala de juntas en el escritorio de tu oficina siempre lo más recomendable y lo profesional y el protocolo lo que dicta es te paras volteas y saludas a la persona en este caso cuando cuando se ha permitido dar la mano en este caso que ahora no está permitido dar la mano si te paras y saludas con un gesto subes bajas la cabeza y regresas a tu asiento pero jamás jamás te debes de quedar pagado seas hombre o seas mujer jamás te debes de quedar sentado cambia que bueno tengo una pregunta aquí de Angie Martínez y dice ¿el teléfono se puede mantener junto a nosotros por ejemplo en la silla? no lo ideal no mira sobre todo porque en la silla de todos modos está a la vista de todos se están dando cuenta que de todos modos está el teléfono presente y que en cualquier momento puede ser un distractor y si efectivamente es un distractor nos llega un mensaje nos aparece en la pantalla y tú pierdes la noción volteas a ver el teléfono inconscientemente lo recomendable es no a la vista es lo más recomendable vale gracias y una más de Estefanía Díaz que dice si en la llamada me comunican que tengo que salir urgente aquí viene la pregunta ¿qué hago? si se puede o no se puede retirarse ¿cuál es la mejor manera de retirarme? sí específicamente gracias es muy buena pregunta porque efectivamente a muchos nos puede pasar ¿qué hacemos en ese momento? se regresa con la persona que tienes no la dejas y te vas se regresa con la persona que tienes se le explica que tienes que salir a una urgencia a la que te están llamando te disculpas con la persona y le solicitas en ese momento ¿cómo pueden agendar nuevamente otra cita? de manera que la persona se dé cuenta que estás tú bastante abierta a poderle ofrecer otra opción en la que no está dentro de tus manos el tener que ir pero sí necesitas darle la importancia y entonces en ese momento tú te vas a tener que adecuar al día y la hora de la persona porque tú eres la persona que está quedando mal en ese momento pero siempre si es importante ofrecerle otra segunda cita en la que ahora esta persona incluso pueda determinar si sea en su sala de juntas en su oficina en su espacio laboral o donde ella indique Vale, Lisbeth gracias por ahora no hay más preguntas y de que continúa que nos falta un tema más Sí, claro que sí y para para cerrar que también esto es muy importante y es una de las preguntas que también nos hacían por aquí y es esta parte del netiquet ¿qué es esto? no es más que los protocolos en las redes no es más que el protocolo en las redes sociales en línea ¿qué pasa? ahorita estamos viviendo toda esta tendencia de la globalización más ahora más fuerte que nunca pero ¿por qué? también por el tema de COVID muchas negociaciones muchas cosas muchos elementos que podemos utilizar para incluso darnos a conocer hasta bueno las entrevistas de trabajo ya vemos que también es una distancia entonces ¿cómo es tan importante respetar también los protocolos a distancia? por ahí me preguntaban también y fue una muy buena pregunta es si puede bajar por ahí el código de vestimenta porque está del otro lado de la cámara y no es una entrevista presencial la respuesta la respuesta es como lo leen aquí todas las reglas de convivencia en la vida real deben de ser aplicables en la web no debe de haber cambio si tú eres una persona profesional que obviamente como todos tenemos un ambiente social en el que nos desarrollamos ten mucho cuidado aquí mi recomendación es la siguiente imagen y protocolo esta parte de tu imagen de lo que tú has plasmado de ti de tu esencia de tu estilo de quién eres que nos está hablando muchísimo acerca de una persona de sus gustos de su cultura de su organización etcétera a través de su propia imagen eso mismo debes de estar comunicando hacia el exterior ojo redes sociales ten mucho cuidado siempre va a ser la misma no tienes por qué cambiar si en tu ambiente profesional te desarrollas de una manera yo te recomiendo cuides la manera en cómo te relacionas cómo te ves cómo te perciben los demás también en tu ambiente social no quiere decir que ahí todo va a ser demasiado cuadrado no obviamente también puedes vestir código de cimenta casual y es por sí pero teniendo en cuenta en qué contexto cuida muchísimo el contexto porque finalmente también las redes sociales te haces viral están hablando acerca de ti no en una persona en muchísimas personas a la vez tanto en el ambiente social como el profesional hoy en día las empresas incluso se están metiendo a los perfiles personales de las valga la redundancia las personas para ver en dónde se desarrolla qué gustos tiene qué tipo de persona es si es de familia no es de familia si es soltero si es casado si viaja no viaja si tiene hijos no tiene hijos les interesa mucho porque es así ese tipo de comportamiento que ellos están viendo que también van a llevar a su empresa ellos necesitan tener esa seguridad perdón esa misma seguridad tú tienes que aportarla a través de tu imagen entonces ten cuidado ojo no te estoy diciendo que utilices la misma imagen de perfil para todas tus redes sociales sabemos que hay redes sociales que existen para diferentes cosas Instagram específicamente para subir fotografías imágenes de algunos eventos lugares etcétera de la comida que estás comiendo de la manera en cómo te vestiste del lugar que estás visitando eso es lo que llaman Facebook para relaciones normalmente algunas profesionales algunas sociales y no quiero decir y sobre todo perdón me falta esta parte también que es bien importante de LinkedIn LinkedIn es totalmente profesional no vas a utilizar la misma fotografía para las tres redes sociales ni vas a utilizar las tres redes sociales para el mismo propósito tienes que tener tu red social profesional y tu red social personal ¿qué quiere decir? vas a tener tu red social de Facebook profesional y social vas a tener tu red de Facebook perdón de Instagram social y aparte la profesional si así lo requieres y tener tu red social específicamente para Instagram para lo profesional ¿qué imagen debes de guardar para cada uno de ellas? para tu ambiente profesional si te aconsejo que utilices la misma en Instagram en Facebook y en en LinkedIn ¿por qué? porque esto te va a ayudar a permanecer en el tiempo sobre todo a ser ubicado localizado también o puede ser una diferente pero con un mismo esquema profesional las redes sociales de Facebook personales yo lo que te recomiendo es que si utilices otra imagen que no tenga nada que ver con tu ambiente profesional pero sí muy importante siempre cuidando lo que estás comunicando por eso es tan importante que tomes esto en cuenta porque si no puedes tener ahí una diferencia entre lo que tú eres lo que comunicas y la manera en cómo te están percibiendo es muy importante y este protocolo protocolo que debemos de seguir online me preguntaban en esta parte si tienes que tener cuidado en tu imagen todo el tiempo ¿cómo debo de vestir el contexto en el que me debo desarrollar? y aquí lo desarrollo un poquito más publicaciones siempre antes de hacer una publicación pregúntate ¿para qué voy a publicarlo? ¿qué voy a publicar? ¿en qué tipo de red lo voy a publicar? ah voy a publicar que a lo mejor tuve una verbena familiar o una convivencia familiar ok ¿en qué red lo voy a publicar? ¿lo voy a publicar en la profesional? no tiene caso ¿lo voy a publicar en la personal? ah bueno ok queremos de cuidar los aspectos elementos en donde estoy el contexto cuida no salgan bebidas embriagantes no salgan lugares o no te tomes en situaciones que no van a ser nada favorecedoras tu vocabulario muchas veces escribimos en las redes sociales también textos hay que cuidar con qué vocabulario nos estamos dirigiendo a los demás es muy importante sumamente importante y ortografía también eso habla acerca de quiénes somos y del profesionalismo que tenemos de la cultura de dónde nos desarrollamos de nuestra educación etcétera hay que tomar en cuenta tu imagen qué tipo de red como te digo y qué quiero que perciban de mí eso es lo que quiero que perciban de mí una persona seria segura etcétera o qué es lo que quiero que persigan de mí y en online es esta imagen personal bien cuidada cuida tu aspecto cuida los colores que estás utilizando ojo colores que comunican neutralidad por ejemplo o accesibilidad profesionalismo es negro azul marino blanco gris oxford lisos o con estampados comunican más accesibilidad estampados discretos no muy fuertes no muy provocativos hay que evitar colores demasiado chillantes que quiero que llame más la atención lo que estoy diciendo o mi ilumentaria hay que equilibrar hay que tener mucho cuidado en la iluminación que no se vean sombras que la ventana que tengo al frente por lo menos me esté dando la luz la ventana no tiene o la luz no tiene que estar detrás de mí las personas que me vean detrás de una cámara tienen que verme totalmente el rostro ver mi expresión ver mi gesticulación ver mis manos hay que cuidar como les digo toda la parte de los ruidos ambientales qué si está pasando el del gas qué si está pasando que mi familia está haciendo ruido que si tengo la música muy alta en la otra recámara etcétera hay que cuidar los ruidos ambientales que sea lo más neutro posible que no haya distractores y que la persona que está del otro lado no se esté distrayendo con eso la escenografía y encuadre también hay que tener en cuenta preferentemente neutro que no exista nada atrás que le esté distrayendo la vista y la atención de las demás personas porque si yo tengo atrás a lo mejor todo un armario o a lo mejor tengo por atrás movimiento las personas que están pasando tengo por atrás un librero con muchísimas fotografías va a ser motivo de distractor de distractor para la persona que tienes enfrente y lejos de estarte viendo y escuchando a ti van a estar tratando de leer todo lo que tienes atrás de ti la conexión muy importante darte cuenta siempre presentarte igual con puntualidad antes previo a hacer este repaso saber si hay buena conexión si tu presentación se ve tu escritorio que no esté demasiado desordenado y no me refiero solamente al escritorio en el que estás y efectivamente tiene mucho que ver el orden del lugar en el que te encuentres porque eso también te va a dar orden en tus pensamientos pero también como en el orden en tus pensamientos es en lo que guardas en tu computadora cuando tú estás compartiendo pantalla de repente vas a compartir y se ve tu escritorio de tu pantalla totalmente desordenado con varios carpetas abiertas esto no te va a ayudar y te va a llamar también en el tiempo y en la comunicación que tú estés dando y la comunicación no verbal como yo les decía que tiene que ver con todo el contexto de la imagen ambiental que no solamente soy yo que es si tengo o no elementos atrás de mí el ruido ambiental si tengo a lo mejor la ropa adecuada lo que quiero comunicar adecuadamente mi peinado mi vestimenta mi aseo etcétera hay que tomar en cuenta todos estos elementos recuerden que la imagen no es frivolidad es percepción y es un elemento de comunicación y el protocolo no es más que saber comunicarse en un ambiente propicio adecuado de acuerdo al contexto de acuerdo a las circunstancias pero tener una sana y perfecta convivencia si tienen alguna pregunta con todo el gusto los escucho pero claro que hay tres preguntas importantísimas frente a este tema una viene de Diva Pedrosa que pregunta ¿cómo puedo manejar ambas cuentas o redes sin que se mezclen en algún momento lo profesional con lo personal? a ver ¿cómo puedo se corta un poco ¿cómo puedo manejar ambas cuentas o redes sin que se mezclen en algún momento lo profesional con lo personal? no bueno pues tú tienes que tener dos cuentas o sea tú eres la que vas finalmente a tener el control de eso bueno en lo profesional yo lo que te puedo sugerir también es que tú puedas tener alguien que te pueda estar apoyando con tus redes profesionales tú misma también puedes hacerlo pero aquí lo que me refiero es que tú tienes que tener una cuenta para tu ambiente profesional y otra para tu ambiente social no las debes de mezclar no debe ser una misma para ambas cosas debe ser totalmente separadas indistintas en donde tú vas a tener el control y vas a decidir en lo profesional ¿qué voy a publicar? voy a publicar cuando estoy con mi familia cuando me fui con mis amigas de fiesta pues no en lo profesional solamente voy a destacar los logros profesionales si tuve una intervención si tuve una plática si asistí a tal empresa etcétera y en lo social solamente vas a publicar cuestiones sociales no profesionales entonces tú eres la que tienes el control pero si tienes que obviamente como les comenté en un principio tener dos redes sociales diferentes para cada caso gracias gracias va una más y esta viene Angie Martínez que pregunta esto nos ha pasado alguna vez a todos ¿qué hacer cuando en una reunión falla la conexión ¿cómo vuelvo a cómo volver y subsanar esta situación y retomar nuestro turno de habla? pues simplemente es pues se pide una disculpa obviamente eso no está dentro de las manos de nadie ¿verdad? simplemente es tratar de siempre por eso es importante antes tomar la preventiva y siempre estar atentos de si hay buena señal y si no colócate o vete a un lugar en donde hay una buena señal que estén tus presentaciones ya listas que tengas ya la luz adecuada que tengas el lugar adecuado que no falte la luz etcétera eso es impredecible pues a veces tenemos también todo eso preparado y resulta ese tipo de situaciones que se puede hacer lo mismo que con una cita de trabajo cuando te tuviste que ir rápido bueno pues puedes dar la opción de reponer ese tiempo perdido en otra situación lo ideal es que por lo que te digo siempre tener todos esos aspectos en cuenta desde antes para poder prevenir todo ese tipo de situaciones gracias Lisbeth dos preguntas más una viene de Luz Morales que me pregunta ¿cómo me dirijo al público en una red social en cuestión del saludo? en una red social totalmente casual como tú hablas en lo casual ¿cómo están? ¿qué tal? ¿buen día? a lo mejor no tan profesional o ¿qué tal? buenos días es un gusto para mí saludarles ¿no? porque eso ya es más profesional incluso en lo profesional puede ser un poco ligero no necesariamente tienes que ser demasiado estricto y rebuscado al momento de hablar siempre tratando de utilizar palabras ligeras siempre saludando siempre pero siempre es bien importante el para qué ¿qué voy a escribir la publicación? y darle esa estructura para que se entienda tu mensaje ¿qué es importante? ¿qué? ¿cuál es tu mensaje? ¿para qué lo vas a estar comunicando? ¿y qué estás buscando tú con publicar eso? pero siempre el saludo debe ser lo más sencillo y lo más cordial aquí no se trata tampoco de qué onda qué hubo cosas tipo expresiones demasiado exageradamente coloquiales que también solamente podemos utilizar en un ambiente totalmente íntimo ¿no? pero si hay que cuidar tu comunicación no utilizar un qué hubo qué onda evita también hacer prejuicios evita hacer yo lo que te recomiendo también es evita es hacer publicaciones políticas evita es hacer publicaciones en las que a lo mejor tengan bastante encuentros de ideas entre otras personas choques y evites publicar contenido que no debo hacer al publicar contenido en redes como lo decía no publicar por ejemplo críticas a partidos políticos religiones o cosas o cosas o cosas en las que tú sabes que vas a causar polémica preferentemente aléjate de ese tipo de publicaciones lo que no te ayuda de verdad mejor omítelo si van a hacer críticas si van a hacer algo con lo que tú sabes que puedes tener contrariedad con otras personas evita evita ese tipo de situaciones o hacer críticas si te fue mal en algún lugar etcétera uno nunca sabe qué tipo de malinterpretación se pueda tomar y sobre todo nunca sabe quién lo va a leer del otro lado y qué consecuencia pueda tener ese tipo de planteamientos que tú puedes hacer entonces evita todo ese tipo de publicaciones siempre cosas positivas las cosas positivas te van a ayudar incluso a tener una mejor percepción nada que ponga en polémica o te ponga en polémica de nada es lo mejor que el consejo que yo te puedo dar que es lo mejor que puedes hacer muchas gracias vamos a hacer un pequeño resumen de lo compartido por ti el día de hoy en este webinar habló iniciando Lisbeth que todo el tiempo estamos comunicando creámoslo o no creamos hablemos o no hablemos nuestro lenguaje no verbal también está comunicando cosas todo el tiempo así que hay que cuidar el modo la forma y el lenguaje obviamente no verbal nos habló de la percepción y estímulos de los cinco sentidos a través de los sentidos estamos percibiendo y transmitiendo además todo el tiempo el lenguaje de la comunicación según Albert Merjavian nos dice que el 55% de la comunicación es el lenguaje no verbal el 38% se lo atribuye al tono a la voz al color de la voz a las pausas a la entonación tan solo el 7% lo atribuye a las palabras para esto también debemos comunicarnos con coherencia ¿para qué? para generar confianza para influir impactar positivamente en el otro la mente confunde el ver muchas veces con el ser nos habló también del fondo y de la forma el fondo ¿quién soy yo? ¿realmente qué tengo por dentro? la forma es todo eso que yo estoy proyectando de lo que tengo en el interior nos dice una frase muy importante fondo sin forma no comunica forma sin fondo confunde nos hablaba Lisbeth de algo importantísimo y es cómo influir cuando yo voy a una entrevista y conozco a alguien hablando específicamente de el nombre cómo me presento y el saludar la importancia del saludar es impresionante entonces buenos días soy Diana Casavianca saludo y nombre claro que se entienda y con entusiasmo para que influyamos muchísimo mejor nos hablaba de no sentarnos hasta que no nos inviten a sentar en una entrevista hasta ese momento nos podemos sentar la importancia de la comunicación con las manos importantísimo mostrar las manos porque esto genera confianza está diciendo que soy transparente lo utilizan mucho como nos decía Lisbeth dos políticos en sus campañas porque esto en el inconsciente del otro transmite credibilidad y confianza en cuanto a la vestimenta cuidar mucho los colores ojalá unos colores neutros el azul marino es ideal el gris Oxford colores lisos ojalá pues una blusa blanca cuidar mucho también nuestro aseo estar bien aseados el maquillaje pues muy discreto yo siempre he dicho que menos es más nada cargado y minimalista hablamos también de la puntualidad la importancia de la puntualidad tanto al iniciar como al terminar ideal estar 20 minutos antes si yo estoy 25 30 una hora antes lo que transmito es que es lo más importante que tengo que hacer en el día y estoy demostrando un poquito de ansiedad en el tema es decir lo más importante también al terminar es importante si estoy planeada para una reunión de una hora a la hora en punto se termina y si no pedir permiso de el tiempo adicional entonces mucho mucho ojo con el tema de la hora protocolos básicos nos habló Lisbeth del contacto visual de hecho la mirada transmite la mirada en serio los ojos son el espejo de alma ojo con están mirando todo el tiempo fijo a la persona uno lo mira Lisbeth nos hablaba de mirar aquí también que eso ayuda mucho la mirada para acá la mirada para allá pero siempre mirar a los ojos y la sonrisa importantísima no solo sonreír con esa sonrisa forzada sino también sonreír con los ojos porque cuando sonreimos con los ojos estamos transmitiendo realmente lo que nosotros lo que nosotros somos habló de la poxémica y es ese espacio personal que debemos respetar con las personas hay un espacio íntimo otro personal y otro social lo ideal es 45 centímetros ahora como le decía es muy bien por el tema de la pandemia se ha ampliado mucho más ese espacio personal nos habló también Lisbeth de las jerarquías profesionales en cuanto a presentaciones cobertura única equilibrada cabecera única para arbitraje y habló del trato hombres y mujeres que hoy en día pues somos mucho mucho más parejos el celular que es un tema que creo que a todos nos toca a diario en una reunión pues de trabajo y demás dejarlo a un lado escondidito habrá situaciones especiales en la que yo espero una llamada muy muy importante aviso iniciando que necesito responder una llamada importante y que retomo pues nuevamente pero avisar por lo menos ser cordial y decir voy a recibir algo muy importante de lo contrario no solamente a nivel laboral sino social dejarlo a un lado ojalá donde no lo vean y no encima de la mesa y por último hablamos con el tema ah bueno el celular también hablaba de los sonidos del celular de las carcasas que ojalá sean sencillas neutras para todo el tema profesional y cerramos con el tema de netiquette y aquí quiero decir algo para condensar esto y es todas las reglas de convivencia en la vida real son aplicadas en la web así que Lisbeth fue un gusto enorme un placer creo que nos llevamos muy buenas ideas para la vida para fortalecer estas habilidades blandas y estuvimos encantados de verdad de estar contigo por mi parte creo que no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional creo que el tiempo ya se nos se nos va acabando estábamos tan felices oyéndote que ni nos dimos cuenta así que muchísimas gracias nuevamente yo quiero pedirle a Natalí que me pase la imagen del próximo webinar si lo tienes por ahí a la mano Natalí muy bien bueno pues aquí está más adelantico muy bien el próximo me corris el 22 de septiembre de 5 a 6 de la tarde viene otro webinar en el mundo digital participa en el diálogo sobre la era digital y su impacto en la educación la evolución en la metodología de la enseñanza y su incidencia en la transformación de los roles del profesor y del alumno va a estar también muy interesante así que los esperamos para el próximo webinar Lizbeth de verdad un millón de gracias muchísimas gracias a todos ustedes gracias por permitirme compartirle a todos ustedes esta parte tan importante que son los protocolos y como bien lo decíamos muchas veces no se toman en cuenta no se da la credibilidad no se da la importancia que tiene de verdad en nuestro quehacer profesional y social entonces un gusto para mí nuevamente yo soy Lizbeth Medeles gracias a a Diana Casabianca gracias a todos los que estuvieron a Nathalie González Villegas la directora a Diana Casabianca a Orejuela a Judy Paola gracias a todos gracias a la facultad de ciencias económicas administrativas gracias a la universidad muchísimas gracias un placer haber estado con ustedes hasta pronto que estén muy bien a ti gracias feliz día para todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.